Juan Manuel Santos aseguró que el anuncio de las FARC sobre un cese unilateral al fuego indefinido es un regalo de Navidad que aunque tiene defectos debe rescatarse. Advirtió que no van a aceptar las condiciones del grupo guerrillero de una verificación internacional. Vamos eso sí a analizar muy bien el avance y el cumplimiento de este cese al fuego, porque me parece que es un buen paso inicial, debe completarse, complementarse con otros gestos de paz. Las FARC por su parte confían en que la decisión fortalezca los diálogos de paz, aunque reiteran que las fuerzas militares también deberían suspender operaciones. Este cese de fuegos unilateral que deseamos se prolongue en el tiempo se daría por terminado. No solamente si se constata que nuestras estructuras guerrilleras han sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública. Nosotros respetamos las órdenes que nos dé el señor presidente de la república y el alto mando militar y el ministerio de defensa. En este momento nosotros tenemos la orden de continuar las operaciones militares. Esta es la quinta tregua unilateral denunciada por las FARC desde el inicio de las conversaciones de paz en La Habana en noviembre de 2012.